Me encanta esta canción, tío, me encanta esta canción, ¿no? Y al dar más... Bueno, tú, tú, recuerdas que eres Sefi Bueno, subáis por parte de Sefi Bueno, no haces más Aquí tenemos aquí los backers de Cloud Poderosos, ahí haciendo el cáncer En plan, ¿lo voy a hacer o no? Oye, que Cloud juega en casa Y los goles fuera de casa valen el doble O sea que mucho cuidado porque Sefi tiene la ventaja En el Smash hay una regla no escrita, ¿vale? Que es, si tú matas a alguien Pero te suicidas en esa kill Es decir, si haces un suicida kill Ese kill cuenta por 3 O sea, tú matas a alguien Tú matas a alguien en la primera vida, sí Tiene que matarse en la segunda vida En la primera del stock de la partida siguiente Es un código no escrito ¿Ves? Sefi haciendo tramas para ganar ¿Ves? Sefi haciendo tramas para ganar la primera partida Tramposo 1-0 No, 1-0 JV3, muy fácil Bueno, ahora va a venir lo bueno Sí, ahora viene lo bueno ¿Qué crees? Van a ir a Destiny, ¿no? ¿Tú crees? Sí, porque si ha hecho lo de Vika Lo normal es que JL le... Le banee el campo Es lo normal Ha baneado el campo Ha baneado el campo Y yo creo que... Tauwanzi también lo debería banear Así que igual a Pueblo Sí, venga, Pueblo Pues... Starter build Tampoco es que sea muy alto, ¿sabes? Pues nada, empezamos la partida Aquí de nuevo Vamos a ver qué tenemos A ver... Empieza evidentemente cargando límite Es difícil... Es difícil la decisión De que hago... Venga, un poquito límite O sea, a Destiny que entra Y le va a meter ese 19% bien gratis A tomar por culo Luma Ese das attack Ahora Sefi creo que va a estar campeando Hasta que le vuelva el Luma Pero sin embargo le mete ahí un buen das attack Sí Ahora es el momento de... De José Luis Tiene que ir a por... A por Estela Ha perdido la mitad del daño Y casi todo el knockback O sea que... La Sefi a pesar de que perdió el Luma No... No tuvo miedo Fue por... Fue por José Luis Intentó que no cargara el... Yo creo que le fue a chuchar Para que no cargara el límite Sí, pero no... Lo que sospecho La que ha subido un poquito el porcentaje Ahora que ha aparecido Luma Va a volver a jugar más agresivo Sefi Cuenta un smash por parte de Sefi Mucho cuidado que ahora tiene el límite cargado Y no se lo piensa Uff, vaya a ese fair Tendría que haber sido un backer Para poder acabar con Luma Muy, muy... Muy inteligente ahí JL Intentando tirarla al Luma, ¿no? Exacto Tiene que quitarle la tier list a... A Estela, entonces, claro Tiene que matar a Luma ¿Qué pasa? Que Estela ya está a side de combo O sea, a side de kill Ahí lo intenta Ahí está Qué buen rol en la espalda por parte de Sefi Back throw Vamos a ver si consigue landear José Luis Consigue landear y le mete ese back throw Ese down throw, perdón Intentando hacer su típico jaggle de apes Y algún que otro backer Porque también podría acabar con la vida de Sefi Estuvo metido muy buena presión ahí a la plataforma José Luis con esos backers Pero parece que Sefi ahora Consiguió un poco de stage control Sí, se va por Luma directamente No quiere desaprovechar cualquier momento Para acabar con Luma Y mandar a Sefi fuera del escenario Y conseguir ese límite gratis Ahí está, te iba a decir Otro side beat que va al aire Se está precipitando quizás un poco José Luis No usándolos Debería... Es que simplemente Si Cloud guarda el límite Ya condiciones al rival ¿Sabes? Le metes... ¡Uf! Ese cambio de marcha Que se lleva a Estela y a Estello Se lleva a los dos Hombre Este nunca me marcha Pues poner el... El freno de mano, ¿no? Sí Vale, vamos a ver Ahí viene... ¡Uf! Le corta muy bien con el Luma Ese... ¡Ese combo! Landeó muy mal ahí JL Yo creo que quiso irse al borde Iba y por el... Sí Lo timeó muy mal ahí Está bastante hora la partida En estado neutral de nuevo Atento... ¡Uf! Ese Perre buscando el combo Aper El Terrajo por arriba Y el Terrajo por abajo Y bueno, aquí empezamos ya Los típicos Jaggers de Cloud De Aper, Aper Un NER Y Luma sobrevive Joder, Serás Attack Esta Luma... Sigue viva Que no viene No se muere esta Luma Ahora sí Que José Luis le está funcionando bien Cloud, ¿no? Sí, está jugando muy tranquilo Está leyendo muy bien muchas cosas de Sefi Lo único que le está faltando es Saiti Para acabar con la gloria de Cloud Mete presión ahí en el escudo de Sefi Sefi está escudando muy bien Le mete ese down smash Ahí era momento de Saiti, ¿eh? Para acabar con ese escudo Ahí está Saiti Se carga en Luma Luma muerta Sí Está muerta Se ha llevado... Uno de los ataques más rotos del juego ¿Uno? ¿Es escudo? Vale, la partida no está con neutral de nuevo Le mete ese backer a Sefi Consigue un poco de stress control Vamos a ver si consigue entrarle Un poquito de carga, ¿no? Pasa de cargar y busca hacer un up smash Buen roll Buen down smash por parte de Sefi Vamos a ver el get up de José Luis ¿Qué tal? Puede con Dair Dair intentando combinarlo a Aper Que habría acabado con la vida de Estela y de Estello Uy, busca los dos frames con ese pes más Apes más No va a ser suficiente Le falta un pelín de porcentaje Y ese backer golioso Ese mini pop-up de José Luis diciendo Ha entrado, perfecto, me la ha llevado Primera partida para José Luis Sefi paciente Sefi calmado Diciendo Ahora te voy a despertar, loco Yo creo que ahora mismo Sefi está cagándose en la madre de Cloud E-sports, chaval Yo no creo que se esté cargando en Cloud Se está cagando en Sakurai Puede ser, puede ser Focus 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 Pues vamos a ver qué tal la segunda partida De momento esto es bastante igual a la primera Yo creo que cualquiera se lo puede haber llevado Sí Vale, sobrevolando Yo creo que esta estáis muy buena para Estela Por el Por la Blaston de arriba Que es un pelín más baja Y como Estela Y no solo la Blaston Si también esa plataforma Sí, sí, esas plataformas Ahí tenemos Un 19% de gratis A Estela le viene muy bien la verdad Un 9% al pegar ese pelín Adiós al Luma Empezó muy bien José Luis Con un 29% matando el Luma Sí Creo que es el mejor comido de José Contra una Estela Ah, y bueno Te digo De ese ataque se puede salir En caso de que te pilles solamente La parte de la raya blanca De la raya amarilla No sé cómo llamarlo Sí Raya amarilla Sí, la raya amarilla Si te pillas la raya amarilla Puedes hacerte ahí hacia afuera Y hacia arriba Y te da para saltar el último golpe Sí No, no, ya tiene el Limit Adiós Luma Lo siempre, lo típico Limit, adiós Luma Que buena por parte de Sefi Un buen backthrow Parece que el Limit de Cloud O sea, no Aunque no lo parezca No es como el de Little Mac Que si le pegas ya está No, no, no El de Cloud sigue Ahí está Lo engancha perfectamente Esa sideway limit Fuera del escenario Vamos Qué buena lectura De la recovery Por parte de JL Ahí creo que falló En ese api Se ha vendido Se ha vendido Vamos a ver si Sefi Consigue reponerse Ante esta stock perdida Un poco early Quizás, ¿no? Estaba Sí Ha sido rápido Ha sido un minuto Ha sido un minuto Cuando ha caído Uy, qué buen jump cancel A Fthrow Vamos a ver si consigue Guimpearlo Vuelve muy bien JL por arriba JL está grabando Algún desatack Para matar a Luma Uy, mucho cuidado ahí Que se le hace un land spike Pero tiene muy poco porcentaje Así que no hubiera supuesto Un activo Habría vuelto Tranquilamente Incluso un salto, ¿eh? Se escucha el Y ya está Están metiendo ahí Presión Otra L Uy, le está con los Dos rayos, ¿eh? Doble rayo O sea, yo te mato Y Luma te mato también Muere dos veces Por eso es kill para el Luma Entonces, ¿no? Buen aper Vamos a ver si busca más aper Eso fue un mystery Me parece de Sefi En el recuento de kills Saldrá Luma, ¿sabes? Muy bien hecho Ante row Busca el spike Ahora sí, otro spike Eso lo va a pensar dos veces Antes de meter a un spike Este hombre, ¿eh? Está la partida en estado neutral ahora mismo Están los dos jugadores leyéndose Tiene un up-teal el upper Buen día Tiene el limit Y esto ya viene siendo muy peligroso para Sefi Bien escudado Por poco no se lo lleva Sefi dice Me voy andando Sí, mejor no arriesgo un dash Que no me haya dado mis input Up-throw, upper Tiene que tener la cinta Salto muy inteligente JL ahí Está leyendo Sefi todo el rato Sí La caída con el downer Sí, no está jugando mal Sefi Solo que JL le está Le está castillando muy bien Oh, ahí está Hola, hola Hola por parte José Luis El pop-off Bueno Tenemos el primer upset De esta pool 2-0 Un upset de José Luis Bueno